Hola chicas, es que es que es un lobo de estos. Miren. Miren mi ropa. Miren mi ropa. Ayuda mamá. Voy amiguitos, a ver. ¿Y cómo ves que hay, Vale? Miren que hay chicos. Vamos a ponerle su carita, pero primero en Flaro. Hola, soy la mamá de Valentina y vamos a hacer un globo de unicornio, ¿verdad Vale? Sí, es que mamá. Voy a mirar. Voy a mirar. Es muy difícil. ¿Sabes, veo? No, 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 no. Mira a Yuri. Ay, está en paz. Me acuerdo con el tamaño, ¿eh? Sí. A ver, a ver, espérate. Yo creo que ya hay. Sí. Vamos a amarrarlo, ¿va? Tenemos el lóbulo, chicos Ahora lo vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? ¿Estos qué son? Miren qué son Pestañas de hombres Aquí está De niñas Vamos a hacer un pequeño unicornio como tú, ¿verdad, Valer? Sí Yo, yo A ver, a ver A ver, tú decóralo Vamos a ponerte aquí Pero ponga bien el globo, ¿eh? Para que quede bien, bien incómodadito No, pero Yo te ayudo, ¿va? Mira Vamos a cortarle con cuidado Sus pestañitas ¿Ese qué es? Una chapita Una chapita A ver ¿Qué es? Hola, ¿de qué lado? Hola Véanme, ¿cómo va? No, mira No, este va a ser Que no te dé pena ¿Listo? ¿Vale la chapa? ¿Vale? Yo ¿A dónde va? Aquí Eso Eso Así va quedando Vamos a ponerle sus orejitas Agarras el globo, ¿vale? Porque aquí necesitas Yo solita Necesitas corta tijeras y tengo que ayudarte Yo, yo, yo Yo lo tengo que cortar Y si eres, por favor A ver Yo solita Ay, yo lo hago Yo solita Sí Yo solita A ver, te ayudo primero Primero Vuelo Eso va a quedar en el video Oh no 10 10 Mira, aquí derechita Cuidado, cuidado Con 10 tijeras Como, como Como es tuyo Aquí ¿Quieres que te quites? Con la otra mano Ya se cantó tu otra mano Uy Qué floja mano Uy, es que no rumbo Yo me quedé todo el día Despierta, pero un poquito Chicos Chicos, ¿me están escuchando? Amigos Amigos Sí, parece potasio, chicos Un poco chueco Un poco chueco Un poco chueco Vamos a ir a la niña, chicos Y yo A ver, ¿vale? ¿Cómo te ha quedado? ¿Bonito o feo? Bonito, creo Vamos a ver Es muy raro No, no le tienes que cortar esto Porque si no, no se va a pegar Esa es la que se pega el globo, ¿sí? A ver, ¿te ayuda, papá? Mientras acompañan por el Girex Miren Pero, ¿por qué no tiene algo adentro? Ah, porque Listo Aquí está el ojo tornito Que le puedes exponer Yo, yo A ver, pégalo A ver Colócaselo Eso es Se parece a una gatita Miren La gatita Pero creo que le falta algo Para que sea un unicornio ¿Qué le falta, Vale? ¿Qué le hace falta? Su unicornio Es que ese cuerno Un poquito Gatito Parece un gatito Qué bonito Así sí se parece un gatito Pero, ¿qué le hace falta? Su unicornio No se lo pegas Porque, ¿sabes qué? Cuando vas a cortar Los niños Siempre tienen que tener A un adulto ¿Oíste? ¡Viji, hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Se convirtió en unicornio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira el chico! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Te voy a tronar! ¡Faíro! ¡El video! ¡Ja, ja! ¡Vo! ¡Mira el chico! ¡Mira el lobo! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va corriendo! Aquí se nota el lobo ¿Qué? ¿Cómo? ¿No sí? ¿Tiles cómo se llama tu lobo? ¡Mira! Se llama Este Lobin ¡Dí hola! ¡Hola! Para mi chiquita ojos como estos Miren chicos Que alto Miren Chicos Miren otro Vamos Ya se tronara, ¿no? Si, compro Unicornio, gatita, unicornio ¿Cuál fue tu favorito? ¿Cuál fue la parte favorita que hiciste? Gatita ¿Gatita? Gatita ¿Cuál fue tu favorito? ¿Cuál fue la parte favorita que hiciste? Se me acerque Es que me acerque Es que me acerque ¡Gatito! ¡Ajá! ¡Dicenme los buenos, los malos! Vale ¿Qué van a hacer? Vamos ¡Wiii! ¡Woo! ¡Mami! ¡Está bien miradés! Me traen los ojos chicos ¡Es que es un globo! ¡Es que es un globo! ¡Venga! 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 ¡Y yo te elegí! ¡Venga! 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 ¡Qué delicioso tema! ¡Woo! ¡Bolito de mantiene! ¡Adiós chicos! ¡Que suscribanse al canal! ¡Adiós!